Jessica Carrillo se une al equipo de Don Francisco. ¡Qué buena onda! La periodista mexicana será la compañera del legendario presentador en su nuevo show Don Francisco te invita. Que comience el próximo 9 de octubre en Telemundo. Un nuevo reto para Jessica que no le impedirá seguir como corresponsal de María Celeste en El Rojo Vivo. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con tu alma y ella me adora, entonces llevamos una relación. Pero así es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? Que andas diciendo, es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!